Muy buenas noches, bendiciones para todos, que alegría nuevamente juntos, es un privilegio Yo les decía a mi esposo hoy poder estar juntos aquí compartiendo con ustedes, es un regalo de Dios. Sobre todo estar con mi esposo, estar conmigo, saber que podemos estar en casa, orando, clamando al Señor, unidos como familia, de pronto estás preparando la comida, los niños ya terminaron las tareas, así que reposa un momento, descansa un ratico, vamos a estar con ustedes un ratico, así que bienvenidos. Muy buenas noches, un abrazo muy especial de parte de mi esposa, la profeta Yudi y mío. Es un honor y una alegría poder compartir con ustedes desde nuestra casa y que ustedes nos den permiso de entrar a la de ustedes. Aquí desde Bogotá, Colombia, la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática de la Esperanza en el lugar santísimo, les da un saludo y un abrazo fuerte. Si bien muchos de mis hermanos y amigos saben que tuve un tiempo de la salud un poco delicada, estoy perfectamente bien, Dios ha hecho un milagro en mi vida. El vivir con un ángel hace que los poderes de Dios bajen a la tierra y a mi casa y me produce sanidad a mi cuerpo y estamos muy contentos hoy. O sea que un abrazo y un saludo muy especial para todos ustedes. Alístese para una corta enseñanza que Dios me regaló esta mañana en el tiempo de devocional junto con mi esposa y tiene que ver con la Iglesia, con nuestro papel en el escenario mundial actualmente, entendiendo que el protagonista de este tiempo es usted y yo, la Iglesia de Cristo. Podríamos decir los escogidos del pueblo de Dios, los hijos de Dios, los reinidos por la sangre del Cordero, los que formamos parte de la gran familia del cuerpo místico de Jesucristo, como usted lo quiera llamar, la gran asamblea de Dios en la tierra. Somos nosotros la Iglesia de Dios. Desde antes de la fundación de los tiempos dice la Escritura en Jeremías capítulo 1, versículo 4, Él nos escogió, Él nos eligió, Él nos llamó, nos apartó, nos nombró. O sea, nosotros tenemos un llamamiento eterno. Los tiempos actuales llaman a la Iglesia a tener una seria responsabilidad frente a los tiempos. Y todos tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo. No es tiempo de dormir, es tiempo de despertar. Muchos de nosotros, inclusive yo, hemos dedicado demasiado tiempo al ocio, al descanso y hemos perdido la visión y el foco de lo que tenemos que hacer en ese tiempo de guerra. Yo tengo una pregunta o tengo una afirmación. La pregunta sería, ¿cómo las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia? O preguntemos, ¿cómo las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia? En el libro de Mateo, y yo lo quiero invitar a usted muy respetuosamente a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, por favor. Y vamos a Mateo 16, 18. ¿Valeo? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del Reino de la Muerte no prevalecerán contra ella. La versión que estamos leyendo, la nueva versión internacional, dice de manera muy particular las puertas del Reino de la Muerte. La mayoría de ustedes puede decir, bueno, la Reina Valera dice diferente, si la Reina Valera dice, y las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia. En esta versión lo aclara en un idioma mucho más moderno o más actual y dice, las puertas del Reino de la Muerte no prevalecerán contra ella. Recuerde usted que en este pasaje, Jesús tiene un diálogo con sus discípulos y Pedro interviene y el Señor le dice, Pedro, esto que tú acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre sino mi Padre que está en el cielo, porque Pedro acababa de afirmar que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces en ese diálogo, en esa discusión, en donde la pregunta era, ¿quién dice la gente que soy yo? Preguntaba Jesucristo. Pedro entonces recibe las llaves del Reino y en base a toda esa plataforma de esa conversación queda inscrita en las Escrituras una revelación muy profunda. Primero, que nosotros la Iglesia tenemos las llaves del Reino. Segundo, que las puertas del Reino de la Muerte no prevalecerán contra nosotros. ¿Por qué entonces a veces las puertas que significan autoridad, gobierno, canales de movimiento de las tinieblas, sí prevalecen contra la Iglesia? Entendiendo que la Iglesia es usted, es mi esposa y soy yo. No es el edificio, no es la edificación, no es el templo. Ese templo que hoy está cerrado, el de nosotros, en este caso, es una casa fría y muerta que cobra vida cuando usted y yo llegamos y nos reunimos y ahí nosotros traemos portando en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, lo primero es que quiero notar en esta noche y quiero hacer una lectura antes que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 del versículo 1 en adelante y dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte del Señor preparada como una novia adornada por su esposa. Y sigue diciendo, prepárense porque todo lo que viene y todo lo que va a venir es nuevo y van a pasar cosas maravillosamente nuevas para nosotros la iglesia. En primera instancia, lo primero que quiero notar y quiero resaltar en esta noche es lo siguiente. Primero, la iglesia es un buque de guerra, no es un crucero de placer. ¿Qué comparación tiene lo uno con lo otro? Y es lo siguiente, nosotros no estamos ahorita en un crucero en el Caribe, ni en el Mediterráneo, ni en las Bahamas, estamos en un buque de guerra. Y nosotros estamos en una guerra. Esto ya lo hemos predicado otras veces. Y es verdad, estamos en un buque de guerra con todo lo que está pasando. Si usted está en un crucero de placer, yo lo felicito. Pero entonces usted no está entendiendo el reloj de los tiempos actuales. Está bien, si alguno de ustedes está en un buque de placer, en un crucero en alta mar, delicioso, lo felicito. Estamos en el reposo de Cristo. Pero eso es algo que yo voy a hablar ahora acerca de por qué estamos en el reposo de Cristo. Pero en este momento la iglesia tiene que colocarse en un papel predominante, activo, dentro de lo que está sucediendo. La iglesia es un buque de guerra. Estamos en guerra permanente. Esto lo hemos predicado otras veces en nuestra congregación. Y más ahora que los tiempos se acercan. Hay muchos pasajes en las Escrituras en donde el Señor nos narra de una y otra manera que el tiempo de Dios se acerca, que la ida de Dios viene. Yo he tenido que estar todo este tiempo pidiéndole perdón a Dios por mis pecados personales, mi esposa por los suyos por la iglesia, por la nación, por el planeta. Y no olvidar que tenemos que pedir perdón para que la misericordia de Dios se acerque a nosotros y podamos gozar de ella en estos tiempos. Estamos en abierta oposición a las tinieblas. La iglesia tiene que mostrarse en abierta oposición a las tinieblas. Esas puertas del reino de la muerte se abren cuando tú y yo las abrimos. Porque Satanás, el enemigo, el diablo, Hasatán, Leviatán, como lo quieras llamar, está vencido por la sangre del Cordero. Pero está dando estertores de moribundo y con su cola quiere arrastrar y hacer la mayor cantidad de daño posible ya que sus días se acercan. Ya que el día del Señor se acerca. El enemigo, aunque vencido, da estertores de moribundo. Pretende con su cola arrasar y hacer la mayor cantidad de daño posible y es lo que está haciendo ahora. Eso que está pasando ahora es resultado de la indisciplina y de la desobediencia del hombre. Y nosotros produjimos esto que está sucediendo. Dios lo permite para disciplinarlos. Porque Dios, que es nuestro Padre bueno, nos disciplinará. Porque qué Padre bueno que ama a su hijo no lo disciplina. Y nuestros padres terrenales nos disciplinaban como mejor lo podían hacer. Y nos hicieron de manera imperfecta. Algunos de muy buena voluntad, otros de manera equivocada. Algunos de pronto ni siquiera nos disciplinaron. Pero Él, que es nuestro Padre celestial, nos disciplina por amor y por misericordia para enderezar el camino. Y algo muy importante, si estamos en el buque de guerra, no quiere decir que estamos todo el tiempo listos a la defensiva, sino que también tú en tu puesto, como eres capitán general, en qué grado estás. Tienes que aprender a descansar y a estar preparado para la guerra en el momento. Porque en el buque de guerra la gente también descansa, la gente también toma sus tiempos allí encerrados. Pero también están listos para la guerra. Listos para que podamos ir contra el enemigo. El descanso realmente lo tenemos interiormente en el reposo de Cristo. Pero en este tiempo la vigilancia es permanente. 24 horas. Claro, habrá tiempo en que tú puedes reposar. ¿Cuál es el tiempo de descanso que mi esposa está diciendo ahora? Cuando tú te postras delante del Señor en oración. Cuando tú te postras en adoración delante de Dios. Ese es el reposo de nosotros. No es distraernos de lo que está sucediendo. Cuando uno pertenece al ejército dan horas de guardia. Usted va y hace vigilancia por cuatro horas o por seis horas o por dos horas en un lugar alto. En una garita. Sí, en una garita. Y a las dos, tres, cuatro horas dependiendo el tiempo que viene donde guardia viene y lo reemplaza a otro. Usted no puede dormir en el tiempo de la guardia. Luego va y descansa un rato para levantarse después a volver a vigilar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que mi esposa está diciendo. Por supuesto. Tiene que en ese momento en el que usted está reposando. Porque ahora más adelante yo le voy a mostrar para qué es el reposo de Cristo y por qué tenemos que tener tiempos de reposo en el Señor. Amén. Así como el enemigo no da tregua, no nos ha hecho pacto de no agresión. Nunca he visto en las escrituras que el diablo ha venido a firmar un pacto de no agresión con la humanidad o con el hombre. El archienemigo de Dios, ese espíritu invisible que existe, que es real, que la gente, que él quiere que la gente crea que él no existe de una manera equivocada, pero él existe. Él no está haciendo pacto de no agresión. Él no da tregua. Él sigue su avanzada agresiva. Como dice Juan 10.10, el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Lo repetiremos una y otra vez. Nosotros tampoco podemos dar tregua. Tenemos que estar listos, entendiendo que los tiempos del Señor se acercan. La segunda cosa que quiero enfatizar en esta noche es la siguiente. Si bien la iglesia no es un crucero por el Mediterráneo, un barco de placer, es un buque de guerra. La iglesia es un río caudaloso, no es una piscina en un balneario. La iglesia tiene que ser un río caudaloso que con su poder baña y limpe la tierra de toda la inmundicia que está reinando actualmente. La iglesia como un río caudaloso está diseñada, estamos diseñados, el diseño de Dios que es la iglesia que somos nosotros los seres que hemos sido llamados por la sangre del cordero, por la cruz de Cristo, por el madero del Señor, por la redención de Cristo. Está diseñado para arrasar con sus aguas impetuosas la inmundicia del mundo y así lavar el planeta de toda plaga, pecado e inmundicia. La iglesia del río, la iglesia de Dios es un río caudaloso, no es un pozo de agua estancada putrefanca. Tiene que estar en movimiento. Mientras que el río va corriendo desde su origen, su nacimiento hasta el mar, todo el tiempo está cambiando el lugar por donde pasa, produciendo vida, limpieza, las rocas cambian de forma, se producen fenómenos extraordinarios a causa del agua. Nosotros como un río, la Biblia dice que somos un río caudaloso que de nuestro interior, brota en río de agua viva, correrá y saltará un manantial para vida eterna. Así es. Y es hermoso poder experimentar, yo creo que este es el tiempo de experimentar el río de Dios a través de nuestras vidas para que podamos con libertad fluir en el río de su presencia. Sí, otra cosa maravillosa. Hay un río que sale del trono de Dios, hay un río que sale del templo y hay un río que sale de nosotros. La iglesia debe ser un río que con su caudal limpie toda la inmundicia del mundo y lave el planeta de toda plaga, pecado e inmundicia. La iglesia no es una piscina, en un balneario, es un estanque también, es un estanque de aguas corrientes. Esto me lleva a mí a la memoria, en el libro de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4, el estanque de Siloé, ¿se acuerdan? Era un estanque de agua que estaba ahí quieto y el que primero se lograra lanzar era sanado. ¿Pero cuándo? Cuando el ángel del Señor venía y agitaba las aguas. Entonces, la iglesia tiene que ser un estanque movido por el poder de Dios. Entonces dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque de Siloé y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Escuche. El que tenía el movimiento del agua. El agua tiene que ser agitada, ¿pero por quién? Por el espíritu, por los ángeles en ese momento. Por el ángel de Dios que venía. Nosotros no estamos ahora, nuestra piscina, nuestro estanque de aguas que es la iglesia, está agitada por el poder del Espíritu Santo. Sin él de nada sirve. La iglesia tiene que ser un estanque de agua en movimiento. Y dice, porque el ángel descendía de vez en cuando, de tiempo en tiempo, al estanque de Siloé que estaba en Betesda. Iba y movía las aguas. Y el primero que se lanzaba era sanado. ¿Cuál es el primero que se va a lanzar hoy para ser sanado? Nosotros tenemos que sanar la tierra. Cantamos, sana nuestra tierra. Y con pasión y todo eso. Pero el Señor está diciendo, ustedes son los que produjeron en la tierra el efecto sanador del planeta. Tenemos que situarnos en el escenario mundial. No estar durmiendo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice el Señor en su palabra. A mí me estremece mucho este pasaje maravilloso del pozo, del estanque, del lugar de Siloé en Betesda. Porque más adelante, en este mismo capítulo 5, viene Jesús y llega ya al estanque de Betesda. Hay un paralítico allí. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, no, pues yo no da nada porque yo quiero ser sanado, pero a mí no hay... ¿Cómo me echo? El ángel viene y mueve las aguas y algunos van y se lanzan. El más vivo corre y se tira. O alguien lo lleva y lo lanza. Y ya. Y cada vez que viene el ángel, agita las aguas y ya se va. Yo me quedo aquí paralítico. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser? Y Jesús le dice, sí. Y Jesús le da a entender que aunque ese estanque de Siloé en Betesda tenía esa particularidad gloriosa, esa virtud sanadora a través del ángel, él es más que ese estanque. Y sobre todo que, por ejemplo, tú lo has experimentado estos días. Por supuesto. Cuando... Gracias por el testimonio. ...hace unos momentos tan difíciles, porque la verdad... Llegó muy duro. ...yo pude ver a mi esposo, de verdad, que solo el agua del río de su espíritu... A portas de la muerte. ...que en su interior corría a través de él para poderlo levantar. Porque en estos momentos es difícil estar encerrado y estar enfermo. Sí, claro. Y no por el coronavirus. No. Y no por otras cosas y todas esas. Por otra afección de salud. Pude ver que el río de Dios es más poderoso que aunque a veces los temores tratan de amediatarnos. Claro, el pánico. Pude decir, no Dios, es más poderoso tu río en mi esposo que cualquier otra cosa. Y pude ver que prevaleció el río, su presencia, sobre tu vida. Entonces vino la virtud sanadora del Señor. Yo voy a dar testimonio de que el sanador de mi vida se llama Jesucristo el Señor. Agradezco la ciencia, agradezco los médicos, agradezco todo eso. Pero realmente en el último momento, exactamente unas horas antes de tener que ir al médico para que me revisara, yo fui sanado por la mano del Señor, puesto de rodillas en mi lugar de oración aquí en mi casa. En la noche trató de venir otra vez una crisis. Y yo me aterré y dije, Señor, ¿qué pasó? Pero el día siguiente, cuando llegué al médico, estaba sano. Y el médico me dijo, no, usted está bien. ¿Y eso fue ayer? Y eso fue hace 24 horas, el día martes. Y yo sé que estoy sano, completamente sano en el poderoso nombre de Dios y daré confesión de sanidad total. Y poder verte que tienes el río de Dios sobre tu vida. Yo no estaba como estoy hoy. No, pasé tiempos muy difíciles, casi 20 días de una crisis, a pesar de estar en otra crisis. Pero yo le pido perdón a Dios y mi pecado trajo esto a mi vida, yo le pido perdón a Dios. O sea, yo no quiero decir que Dios, que la situación, no. Son nuestras desobediencias, nosotros nos desmandamos con el cuerpo, nosotros somos descuidados con el cuerpo. Descuidados. Yo le decía a mi esposo, mira, qué lindo y qué privilegio poder cuidar nuestro templo. Porque si nuestro templo no funciona, el río de Dios no va a correr, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Entonces, este templo es la bendición, de verdad, yo le decía a mi esposo, de poder tener manos, olfato, ojos, sentir, comer, el gusto. La bendición de podernos tomar ahorita un té, mi esposo un cafecito, poder oler. O sea, es un... La delicia de un buen café. Y decir, señor, gracias, yo le decía a mi esposo, gracias. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, aún su propia salud. Usted es descuidado y no se presta atención. Entonces Dios va a hacer cosas maravillosas, pero también nosotros tenemos que ponerlo nuestro. Entonces yo fui sumergido por Dios en su río y ya estoy completamente restablecido en mi salud por el poder de la sangre del cordero. Poder oler un café, pero no solamente tener café, sino poder tomarse ese café. Porque es que saca usted teniendo la nevera llena si no puede comer los alimentos. Y si hay alguien enfermo en esta hora, que está oyendo esto y diciendo, yo estoy en esa situación, yo oro en este momento para que la virtud sanadora y el poder sanador del Espíritu Santo corra por tu habitación, corra por tu lecho, corra por tu cuerpo en esta hora. Y yo ordeno que salga toda mi enfermedad de tu vida como salió de la mía. Y espíritu de muerte, espíritu de temor y espíritu de duda fuera de mi vida, fuera de la vida de la iglesia, fuera de la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y en esta hora tomo la posición de guerra contra toda enfermedad y oramos porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados y en el madero llevaste todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias en el nombre del río sanador de Dios. Corre por cada hermano de la iglesia, por cada persona que nos está mirando, por cada familia, por cada casa, en el nombre, y corre por Colombia, y corre por el planeta en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a vivir muchos años, largos años de vida el Señor ha destinado para nosotros a partir de este tiempo. Bien vividos. Si la iglesia no es un crucero de placer, es un buque de guerra, tampoco es una piscina en un balneario, somos un río impetuoso, somos el lago, el pozo, el lago de Siloe donde corre la vida eterna. La iglesia no es un club social, la iglesia es un ejército. Somos un escuadrón de guerra. Amén, amigo. Es que me acordé ahorita y estaba mirando al mar muerto, que ahora están diciendo que está cobrando vida. No importa cómo está tu río, tu mar o tu vida, está muerto. No importa cómo estaba nuestra vida. O cómo estábamos nosotros, porque nosotros estábamos muertos, y Dios vino a este río y le dio vida. Así como el mar muerto está cobrando vida, qué lindo, imagínese, eso es una cosa maravillosa. Sí, es extraordinario saber que un mar, que tiene tanta carga de azufre y de tanto mineral que está muerto, ahora ya hay un árbol ahí en la mitad, en un punto del mar muerto hay un árbol con vida allí, y ese mar está cobrando vida ahora a causa de las aguas que están llegando sanadoras. Eso es algo profético, eso es el reloj de Dios. Entonces, sí, tenemos que revivir nuestro mar muerto, tenemos que revivir nuestro pozo de Siloe, tenemos que revivir nuestro caudal, nuestra fuente que salta. Porque posiblemente la promesa está en la palabra, de tu interior correrá un río de agua viva, saltará una fuente para vida eterna. Si eso no está sucediendo, revisemos cuál es lo que está obstaculizándolo, cuál es el pecado, qué es lo que está impidiendo que ese canal fluya y explote con poder cada uno de nosotros en nuestra propia vida personal. La iglesia es un ejército, y es que la Biblia, en muchos pasajes dice que tenemos un Dios de guerra, Jehová de los ejércitos, Yahvé del ejército, Sebaot en hebreo. Si usted va conmigo, por favor, a Isaías capítulo 54, versículo 15. Tómese un momento, abra su Biblia. Isaías 54. ¿Ya lo encontró? Vamos a leerlo. Dice así, porque tu marido es tu hacedor, el Señor Sebaot, el Señor de los ejércitos, es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque tu marido, mi marido, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Tu marido es tu hacedor. Fuimos creados por Dios, número uno. Número dos, el Señor Sebaot, o el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, en la Reina Valera, entonces, es su nombre, ¿cuál es el nombre? Sebaot, el Señor de los ejércitos, y tu Redentor, el Santo Kadosh de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. O sea, Sebaot, nuestro Redentor, y el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahora, si somos lógicos, si entramos en, si somos consecuentes con esta palabra, si el Señor, nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor de los ejércitos, es el Señor de guerra, el Dios de guerra, el Dios de los ejércitos, nosotros somos, ¿qué? Soldados, somos ejércitos. Tenemos un Dios de guerra, Él se dice, yo soy el Señor de guerra, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Para estar en un crucero por las Bahamas y en una piscina en un balneario? Sí, qué bueno, rico, delicioso poderlo vivir. El reposo de Cristo no es otra cosa que la plataforma para establecer las estrategias de guerra, ese descanso, cuando el ejército entra en reposo, algunos están vigilando, otros están en su descanso, los generales, los oficiales, están desarrollando las estrategias de guerra. Nosotros, según las escrituras, y no quiero que se me pase este versículo, dice que somos, en primera de Pedro 2.9 dice, mas ustedes son real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, para anunciar de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros todos somos titulares en una guerra, no hay banca, no hay suplentes, lo hemos dicho cientos de veces en nuestra congregación, todos somos titulares, todos tenemos un plan de guerra, todos tenemos un plan de batalla. Aquí no hay, no, yo estoy en la banca, yo soy suplente, en este equipo, no, aquí todos somos titulares, jóvenes y viejos, no importa la edad que tengamos, estamos en pie de guerra, estamos hablando con mi esposa en estos días de la enorme responsabilidad que tienen ustedes padres, que tienen hijos, todos los que tenemos nietos, todos los que tenemos descendientes, todos los que tenemos sobrinos, de qué modo vamos a adiestrar nuestros soldados de guerra para el futuro que viene, qué hijos vamos a dejar en este planeta, no qué planeta tan solo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar al planeta, es más importante pensar qué gente vamos a dejar en el planeta, porque el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos ya está bien deteriorado, pero qué guerreros estamos levantando nosotros. Exacto, porque si los hijos de verdad ven a sus padres como guerreros valientes, serán unos guerreros, eso sí, de tal palo tal astilla, ahí sí como dicen, pero si tú eres flojito en la guerra espiritual y como que no te gusta mucho, pues te cuento que son tiempos de guerra espiritual, o sea, es imposible no darse cuenta que los aires están colmados, plagados de tinieblas, que las noticias son cada día más terroríficas y que estamos en un tiempo de guerra, o sea, somos guerreros y aún los niños pequeñitos desde ya podemos estar enseñándoles a hacer la guerra espiritual, oración y adiestrarnos contra las fuerzas del mal, saber, porque por ejemplo, muchas personas no sabían que esto iba a pasar, el mundo entero jamás se imaginó que no estábamos preparados para estar encerrados, solo que la gracia de su nombre, su favor y su misericordia nos ha provisto de protección y como de paz, pero que estamos guerreando, encerrados pero guerreando, porque nuestra lucha no se le iba a coger a patadas al presidente, o al gobierno de China, o al de Estados Unidos, no, es que nuestra lucha, ahorita lo voy a leer, no es contra personas de carne y hueso, es contra entes invisibles, espirituales, que solo se pueden vencer con oración, adiestramiento, ayuno, alabanza, adoración, punto final, pero como encuentro yo el adiestramiento, aquí en esta constitución, en el antiguo testamento está constituido todo un plan de guerra, y en el nuevo testamento, gracias a toda la virtud que Dios le dio a Pablo, nos entregó la constitución del reino de los cielos, de la cultura judeocristiana a través del apóstol Pablo, en donde nos enseña la virtud del poder de la guerra por la gracia, no es con ojo por ojo y diente por diente como la ley del talión en el antiguo testamento, es gracia, pero es guerra, porque está establecido un principio de guerra en el nuevo testamento todo el tiempo, y estamos en una guerra enorme, entonces que hijos está adiestrando usted para la guerra, todo el tiempo, desde ahora irnos adiestrando, porque usted partirá, y quedarán sus hijos, y quedarán sus nietos, y sus bisnietos, ellos tienen que ser unos guerreros, la iglesia no es un juego, pero la verdad hemos jugado con la iglesia, esto no es una puesta en escena, no es un show musical, la música en la iglesia es un arma de guerra poderosa para adoración y derribar potestades de tinieblas, no es para atraer gente, porque yo tengo la mejor banda del planeta tierra, ¿cuál es el cuento? Hoy en día la gente no puede ni entrar. Y mira, mira que Jesús, estábamos leyendo también tan lindo, dice que Jesús, ayer en el devocional nos hablaba, ¿cómo Jesús pasaba toda la noche orando? Un guerrero. Dice que se iba todas las noches al monte a orar. Un guerrero. Y yo digo, un guerrero, un guerrero. ¿Siendo Jesús? Siendo Jesús. ¿Quién se parece de nosotros a Jesús? Dios. Ahorita, por ejemplo, podríamos pasar las noches en vigilia. Claro, qué buen tiempo. No, vamos a hacer esta noche una vigilia, vamos a estar orando, vamos a derribar estos poderes de las tinieblas y se van a derribar por la sangre del Cordero de Dios y por la oración de los gustos. Pero quien va a derribar eso es la iglesia. Es a nosotros. Es el pueblo de Dios. Y lo lindo que Dios nos muestra es que aquí no hay protagonismo de nadie, sino que tú eres importante, yo soy importante y somos uno solo, una unidad en el cuerpo de Cristo para que la cabeza de Jesucristo pueda derribarse, va, oh Dios de los ejércitos, todas estas huestes de María. Eso es nosotros. Dice la Escritura que lo que ores en secreto será recompensado en público. Hoy estamos todos en el secreto. Hoy ya no hay, claro, los grandes protagonistas, las iglesias referentes, entre comillas. Nosotros. Somos nosotros. Los que no tenemos canales de televisión o radio en el silencio. Y felicito a los que lo tienen. Yo felicito de verdad el esfuerzo que hace cada iglesia por salir por televisión, por radio, los que se presentan por Facebook, los que usan las redes sociales. No me cansaré de darles un aplauso porque esto es un esfuerzo enorme que estamos haciendo. Y están dando ruido de vida. Y están dejando que el río fluya. Es una bendición enorme. Pero tenemos que entender la posición. Somos guerreros en plena batalla. Y la batalla más grande que nos ha tocado luchar en toda la historia moderna de la humanidad. Hoy nos estamos jugando. La más grande que nos ha tocado a nosotros ver en la historia de la humanidad moderna. Tal vez más adelante vengan otras. Pero esta, esta es única. Dejará una huella dolorosísima y profunda herida en el planeta Tierra para toda la historia. Y muchas familias. Y muchas familias perdidas, muchas personas muertas, muchas personas muertas, muchas personas muertas financieras. ¿Que todo se va a recuperar? Sí. Tal vez yo pasaré y dentro de 50, 100 años dirán, no, en el año del 2020, 2020, 40, vino un juicio. Y se leerán la historia. ¿Quién sabe qué tiempos vendrán allá adelante? Pero hoy, la única manera de tener paz y de poder vivir en esa victoria es poniéndonos en el escenario como iglesia. Somos un barco de guerra. Somos un río caudaloso, una fuente que salta para vida, para limpieza. Y somos un ejército. Por tal razón, estamos vestidos como gladiadores. Por eso, el apóstol Pablo lo escribe en Efesios, en el capítulo 6, yo lo quiero leer ahora dentro de la oportunidad, un uniforme que nos puso. Pablo lo que estaba haciendo era, al escribir Efesios 6, él estaba viendo a los gladiadores romanos e hizo una comparación con nosotros. Por eso nos dio un uniforme de guerra. Y dice, por último, fortaleceos con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, podamos resistir hasta el fin con firmeza. Mantengámonos firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y en el versículo 19, Pablo dice, Y oren por mí, dice, para que yo con denuedo pelee la batalla. Este capítulo tan famoso de Efesios, capítulo 6, que lo le muero cientos de veces, es tiempo de recordarlo. Porque Pablo nos entregó el vestido de guerra de los gladiadores romanos, el ejército invencible. Que salían en escuadrones, que salían en brigadas, que tenían terror. Y él vio eso. Y dijo, y lo comparó con nosotros. Y nos entregó el casco, la coraza, el cinturón que amarraba toda la armadura, el calzado, las botas de guerra. Pero nos dio un instrumento de guerra, la espada de la palabra de Dios. Oren en todo tiempo. Y dice, para que puedan estar firmes cuando vengan los tiempos malos. Contra las acechanzas del diablo. Dice, porque nosotros, nuestra guerra, ¿es contra quién? Contra poderes. Contra autoridades. Contra potestades de este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, en los aires. Amén. Si no logramos entender esta revelación, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. Es tiempo de vivir en guerra. Es tiempo de que la iglesia se coloque en abierta oposición a las tinieblas. Amén. Pedimos perdón por nuestra vida. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por la iglesia. Pedimos perdón por las iglesias de Colombia y del mundo. Pido perdón por mi familia y por las familias de todos mis hermanos. Para que la misericordia de Dios fluya y corra con poder y autoridad sobre cada uno de nosotros. Agradezco, Señor, que nos da la oportunidad de entrar y de poder revelar esta palabra de guerra para nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Y saben, ahorita me estaba acordando cómo nos preparamos casi un año en la iglesia todos los miércoles aprendiendo sobre guerra espiritual. ¿Cuánto duramos? Más de un año hablando solo de guerra espiritual todos los miércoles. Todos los miércoles yo decía, pero ¿por qué todos los miércoles sobre guerra espiritual? ¿Cuál era el tema? Guerra espiritual. Y guerra espiritual. Y uno y otro hermano. Y este es el momento, predicadores, siervos de Dios de nuestra congregación y los que nos están viendo, los que participaron, de poner en práctica todas esas herramientas. Este es el tiempo de todo lo que aprendimos y lo que hemos aprendido. Buen soldado de Jesucristo. Este es el tiempo de seguir adelante y no desmayar. Gloria a Dios, los amamos muchísimo. Un abrazo muy fuerte. Por favor, a los hermanos de la iglesia, a los que son nuestros amigos y hermanos que nos conocen, compartan este video a su gente, a sus amigos en Facebook. Que ojalá se vaya a muchas personas. No tenemos ánimos de protagonismo. El protagonismo ya saben quién es. Está sentado a la derecha del Padre y tiene nombre que está sobre todo en nombre. Es nuestro Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Beso fuerte. Y también me gustaría mucho hacer una oración de fe. Amén. Para los que no han aceptado a Jesús y quieren que su casa, su vida, sea un barco de guerra y que el río corra. Y usted quiere meterse como ser un soldado de Jesucristo. Lo invito a que haga una oración junto con nosotros para aceptar a Jesús y repita conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y pido que por tu sangre preciosa me laves y me limpies e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Para cuando me llames, yo esté presente. Te entrego mi vida, mi familia y todo lo que soy. Y pido que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.